La selección, el sentido de ser convocado a la patria, al hermano de la patria. Es un honor, es un honor, siempre es un honor venir aquí, cada vez que yo tenga la oportunidad de venir a representar mi patria y mi país, eso es un orgullo para mí y mi familia, estoy muy feliz por eso. ¿Qué has aprendido con la selección? ¿Has tenido experiencia participando con ella? Ahora jugadores veteranos se añaden a esta preselección. ¿Qué has podido aprender? Sí, he aprendido mucho de los veteranos. Siempre nos dan buenos consejos, buenos consejos que nos ayudan en el futuro y eso es lo muy importante. Siempre estoy feliz cada vez que lo veo aquí y practico con ellos porque es una experiencia que yo siempre he señalado. Hace años Ángel Luis, el de Jaina, ahora Ángel Luis, el del Chiron Hall y de la República Dominicana. Sí, son cosas que tú nunca esperas en la vida. Antes lo mío era tratar de jugar en un superior aquí en la capital o en mi propio municipio de Jaina, pero ahora son cosas muy grandes, nuevas expectativas y eso son cosas que me vuelven muy felices. Luis, habías decidido que te ibas al draft de la NBA, sin embargo, echaste la decisión hacia atrás para culminar tus estudios en la universidad. Sí, sí, esas son cosas que uno tiene que hacer en la vida. Sacrificios que con Dios adelante eso le van a dar fruto a uno, pero siempre me ha gustado ser profesional en todo y esas son una de las cosas de los escalones que uno tiene que saltar para ser alguien en la vida, en este país y en el otro también. Tu enfoque con la selección y también guiar con el nuevo año, tu último año universitario. Sí, son cosas que este año es muy importante para mí porque son dos cosas que yo siempre he soñado que estoy haciendo ahora. Voy a estar uno de los mejores equipos del país ahora en Estados Unidos y aquí también. Y creo que va a ser una buena experiencia en la vida mía y siempre me voy a recordar este año. Gracias.